Hola gente, soy Marshall, estamos en un nuevo video y bueno, hoy es San Valentín y Pau Patrol nos puso esta hermosa publicación que la vi hace un ratito y me pareció interesante para poder hacer un video, por lo menos de 2 o 3 minutos, un video interesante y cortito y bueno, nos tiró un par de memes o cartitas de amor de hoy, donde están los cachorros y acá hay una que dice, I blow you more than our kids, lo Pau Patrol, te amo más que mis hijos, que el amor, uy Dios, te amo mucho más de lo que mis hijos aman Pau Patrol, te, para, esta está buena, después hay otra que es de Marshall, dice estoy listo, I'm fired up for your valentine, después hay otra que dice, I blow you more than Sky loves to fly esta me gustó, me pareció bastante linda, y I love you more than my kids love Pau Patrol, bueno, esta es parecida de Raider me pareció interesante así el diseño, es como muy lindo, como muy clásico, muy tranqui, un diseño muy como decirlo, muy tranqui, como muy así, no me sale la palabra, muy rústico, de estas cartitas, me gustaron porque es como el toque, el toque clásico, el toque de cartita de amor que hizo uno a la persona de la que estaba enamorado eso me gustó, me pareció muy interesante, eso me gustó mucho, me pareció un lindo detalle y bueno, nada, pongan en los comentarios aquí nada más de la carta, nada mentira pero bueno, si tienen alguien para mandarle, si tienen alguien especial en su vida para mandarle algo así yo lo haría, yo lo haría porque esto es una demostración de amor muy linda, es una demostración de amor que es con algo que nosotros amamos, con Pau Patrol y esto no se lo comparte con cualquiera, esto es para alguien muy especial, alguien único, alguien que seleccionamos con el dedo alguien único me gustaron mucho, no sé con cuál quedarme, me voy a quedar creo que con la de Sky Show, eh me voy a quedar con la de Sky, me parece o con la de Marshall por ahí, con la de Sky, con la F bueno, nada, este era el pequeño video que les quería traer hoy de estas cartitas de San Valentín bueno, acá hay comentarios de, acá Nick Jr. puso no sé si es posible para amar a alguien más de lo que mis hijos amaban Pau Patrol y eso es verdad, eh el amor por Pau Patrol es difícil de sobrepasar tiene que ser algo muy fuerte, un amor muy grande muy, muy que se sienta, ¿no? tiene que ser un amor muy lindo, así que bueno espero que les haya gustado mucho este pequeño video feliz San Valentín a todos bueno, es día del amor y día de la amistad ahora también pero bueno, feliz día de a todos, espero que la estén pasando bien este video lo voy a subir como el 15, el 16, así que va a ser un poco tarde, pero bueno eh espero que la estén pasando bien con alguna pareja, alguna amistad algún amigo, lo que sea que la pasen muy bien y que tengan un lindo día yo los quiero un montón yo estoy muy bien por suerte, estoy muy tranqui así que nada, los quiero mucho y nos vemos en la próxima eh ¿tienes que decirles algo? para que me estoy acordando no, bueno eh ah, sí, ya me acordé bueno, que Pau Patrol está subiendo últimamente publicaciones muy interesantes y demás y me pareció como una especie de sección sección por así decirlo interesante hacer videos de publicaciones de que ponga Pau Patrol analizándola, riéndonos un poco viéndola, disfrutando con ustedes, reaccionando así que bueno, si les gusta la idea dejen su opinión en los comentarios gracias por todo y nos vemos, chau un beso un beso un beso un beso